Imagina que tuvieras la oportunidad de ser dueño de tu propio negocio de servicios que absolutamente todos usamos todos los días, como telefonía móvil, internet, televisión de paga, seguridad. Y ahora imagina que cada que un cliente de esos servicios paga su factura, tú recibes dinero, mes tras mes, año tras año. ¿Y si pudieras tener este mismo negocio en tres países de América Latina? ¿Quieres saber cómo? Pregúntale a la persona que compartió este video contigo. Flash Latinos. Tu momento es ahora.